Gloria a Dios, el nombre de Jesús es el nombre victorioso, amén, el murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día en victoria, amén, y Dios le dio nombre que se botó nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y a su nombre Gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios, abra su Biblia en el Evangelio, en el Evangelio no, en el profeta Daniel capítulo 12, Gloria al Señor, vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios para instruir a muchas personas que quieran ser salvos, amén, que quiera apartarse del mal, porque lo que Dios quiere es que se aparte del mal, porque el mal no es de Dios sino del enemigo, Gloria al Señor Dios no hace mal a nadie, ni enferma a nadie, ni mata a nadie, Dios ama a su creación, pero hay un enemigo que nosotros no vemos, le dije que aquí está Dios, si está Dios aquí, y prueba de ello, ahí está el demonio, se manifestó en la mujer, entrando nomás, para que usted sepa que Dios está aquí, pero también está el otro, la mujer, aleluya, que es el otro, el diablo, ya, usted está enfermo, ahí está el diablo, al orar para liberaciones, él va a salir y usted va a quedar sano y curado, cuando usted le dice Señor ten misericordia, perdóname y sáname, y él lo va a sanar, que me ven, ya, porque los dos son espíritus, Dios es Espíritu Santo El diablo es Espíritu inmundo Y también es un Dios Que ha venido para hurtar, matar y destruir Y el Señor Jesucristo dice Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿Quién vive? Para eso invitamos, para que la gente tenga vida en abundancia Y sea librado del maligno Porque ahora el maligno está por afuera Estás caminando, te arrancha Tu cartera, tu celular Por el Señor, es el maligno Si usted viene de esta iglesia, va a conocer a Jesús Y si el maligno se le acerca, con la palabra usted lo va a derrotar Así de sencillo Así como lo sacaba la mujer El diablo gritaba ahí El hombre le puso la mano Cayó por tierra Al caer por tierra, porque se va para abajo El diablo habita abajo en el centro de la tierra La mujer quedó libre No sé si habrá venido enfermo o no Pero está libre Aleluya, ¿quién vive? Y si no, el momento de las liberaciones Dios puede sanar, porque después vamos a orar Todavía no estamos orando por liberación Oración El demonio se puede manifestar en cualquier momento Porque el demonio no resiste ¿Qué me ven? ¿Y por qué no resiste? ¿Qué le pasa? Porque Dios le manda fuego La palabra de Dios es fuego Consumidor Esta palabra lo quema el diablo Usted lea la Biblia Llénese de Dios Lea la Biblia Vamos a leer acá Vamos a comenzar a leer la Biblia Para algunos que no la han leído nunca En Daniel capítulo 2 El que viene su Biblia, abra Abra su Biblia A la Biblia no se le aumenta ni se le quita A la Biblia no se le da interpretación A la, el que habla, dice el apóstol Pedro Hable conforme lo que esté escrito en la palabra de Dios Sin aumentarle y sin quitarle Vamos a leer en el nombre del Padre El Espíritu Santo la palabra de Dios Dice así en Daniel capítulo 11 Versículo 1 adelante El tiempo del fin En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo Todos los que se hayan inscritos en el libro Ahora Señor Versículo 2 No Perdón, perdón Capítulo 12 Versículo 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados unos para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión perpetua Está escuchando, sí Hablando aquí de los que duermen Que van a despertar Ahora Señor Versículo 3 Los entendidos resplandecerán Como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud Como las estrellas A perfecta eternidad Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará Gloria al Señor Está ahí nomás Vamos a orar Levanta su mano para Dios Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios y Padre Celestial Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor por tu palabra Améntanos la fe Señor Ayúdanos a entender y comprender Sabido de lo alto mi Dios Alimenta nuestras almas Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sana a los enfermos Que hayan venido Señor Liberte a las personas Que están con el espíritu maligno Liberte a los Señor Tú eres poderoso Señor Manifístate Señor Haciendo milagros y maravillas Porque tú eres un Dios de maravillas Sí Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Y reprendo demonios Conforme a tu palabra Hecho fuera de los demonios Los santo En el nombre de Jesús Salgan demonios Salgan, salgan En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Tomen asiento Siéntese los hermanos Y hermanos Que se encuentran Aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal La cosecha Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Ponga atención A la palabra de Dios Primeramente La palabra de Dios No es de interpretación privada Está en Segunda de Pedro Gloria al Señor Segunda epístola de Pedro Capítulo 1 Versículo 20 Dice así O desde el Desde el 19 Tenemos también La palabra profética Más segura La cual Hacéis bien En estar Atentos Como a una Antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros Corazones Entendiendo Primero Esto Que ninguna Profecía De la escritura Es de Interpretación Privada Porque nunca La palabra Fue Traída Por voluntad Humana Sino Que los Santos Hombres de Dios Hablaron Siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Está escuchando Si Ya les hablé Del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Está aquí No lo vemos Porque es Espíritu Santo Y Él es Dios Dios Es el que Ha inspirado Para que Hombres Apartados Del mal Escriban Esta palabra Hombres Santos Ahora Señor Por si acaso Santos No son Los ídolos Eso es Engaño Del hombre Y allí Trabaja El diablo Es obra Del diablo Quien vive Los santos No son Los ídolos Los ídolos Son pecado Conozca bien Eso Porque la palabra Dios dice No te harás Imagen De lo que está En el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Porque yo soy Dios fuerte Y celoso Que visito La maldad De los que me Aborrecen Hasta la tercera Y cuarta Generación El mundo Está así Por el engaño Del hombre Dios no quiere Que el hombre Padezca cosas así Dios quiere Que el hombre Viva una vida Feliz Porque para eso Lo hizo Dios Dios no quiere eso El problema Está que el engaño Viene desde Adán y Eva Y de ahí Viene el engaño Ahora Señor Que me va Dios formó Adán Del polo De la tierra Y lo hizo Un ser viviente Y lo hizo Lo formó A la imagen De Dios Nosotros no somos Cualquier cosa Aleluya Cualquier cosa Es el diablo El diablo También fue formado Por Dios Fue un ángel Muy hermoso Pero pecó Es el primer Pecador Ahora Señor El primer Pecador Entonces Él es El enemigo De Dios Y el enemigo De nosotros También Y él es El que trabaja Contra los hijos De Dios Él es el que Hace el mal Todo lo malo Es obra De Satanás Que vive A su nombre Ahora si Por eso que existe El bien y el mal Pero Dios No creó Al hombre Para eso Dios creó Al hombre A su imagen Para quien se enseñó El de la tierra Pero lamentablemente Pecó Y por qué Pecó Porque Dios No lo formó Al hombre Para tenerlo Esclavizado O para dirigirlo Como un robot No Dios lo creó Al hombre Al libre Al ver Para que haga Lo que quiera Que vive Pues la humanidad Hace lo que quiera No le pasa nada Aparentemente Ahora no le pasa nada La Biblia dice Que esté establecido Para los hombres Que mueran una vez Y después de la muerte Venga el juicio Así el Señor Jesucristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación Con el pecado Hebreos 9 27 28 Jesús va a venir Pronto En las nubes A arrebatar Su iglesia Y va a venir A arrebatar A los que le esperan Sin relación Con el pecado Pero si toda la humanidad Pecó Para eso vino Jesucristo A morir Por los pecadores Y todo aquel Que cree en el Señor Jesucristo Y confiesa Con su boca Que Jesús es el Señor Y cree en su corazón Que Dios levantó A los muertos La Biblia dice Serás salvo Porque Cristo te perdona Cristo perdona Al más grande pecador Que vive Y quiere salvarlo Ahora La persona tiene que Tener Por su propia cuenta Venir a Jesús No es que alguien Me diga Acepta Jesucristo No, eso no vale Tiene que ser Por su propia cuenta Por su propio corazón Que vive Entonces acá nos dicen Que la Biblia No es de interpretación Privada Ni se le da Interpretación Tampoco Ya La Biblia Es tal como está Aleluya Y a su nombre Volvemos a Daniel Ya Porque he tomado Este pasaje Porque estamos En la venida Del Señor Jesucristo Todo lo que está Aconteciendo Es porque Jesús Va a venir En un abrir Y cerrar de ojos Y los muertos En Cristo Van a resucitar Y nosotros Que vivimos Que estamos Conforme a la palabra De Dios Vamos a ser Arrebatados En un abrir Y cerrar de ojos Eso lo va a acontecer Dentro de pronto Todo, todo está cumplido Todo lo que dice La Biblia Se cumplió Ya no hay nada más El último cumplimiento Es esa guerra Que en En Israel Israel está Peleando El bien Con el mal Ahí Los creyentes En Dios Con los ateos Que no son ateos Y no tienen creencias En otros dioses Los musulmanes Con el libro De Corán Eso no es la palabra Dios Eso no es la palabra De Dios La palabra Dios se cumple Tal como está Escrito La palabra Dios dice Que hay señales De Dios En la tierra Y a su nombre A su nombre Israel Es la higuera Que está escrita En Mateo 24 Que cuando la higuera Brota Es porque ya El fin Viene La maldad Se va a multiplicar La maldad Está multiplicada En la tierra Que la gente No sabe que hacer Que en Viva A su nombre Esta guerra Va a terminar Pero antes de terminar Va a haber muchas cosas Todavía en Israel Gloria al Señor La tierra La tierra es de Dios Por si acaso Y Dios Estraveció Un pueblo Allí en Israel Que ese pueblo Dios lo sacó Porque se portó Mal Si lo sacó Pero Dios Sigue amando A Israel Dios sigue Amando a Israel Israel Sigue guardando La palabra De Dios El antiguo Testamento Ellos no creen En el Señor Jesucristo Por eso Tienen que Pelear Cuerpo a cuerpo Nosotros Creemos En el Señor Jesucristo Y no peleamos Cuerpo a cuerpo Peleamos Espiritualmente Quien vive A su nombre Gloria al Señor Ellos pelean Cuerpo a cuerpo Porque Porque ellos No tienen Al Señor Jesucristo Ellos no creen En el Creen en la ley Guardan la ley Son celosos En ciertas cosas De la ley Pero hay cosas Que no la guardan ¿Cuál de ellas? Está escrito En la ley Que van a ser El Salvador De una mujer Virgen Va a dar a luz A un niño Y le van a dar Con nombre Manuel Y el Salvador Nació En María Gloria al Señor Estando Desposada Con José Y vivían Juntos Los dos José No la había Tocado Con mujer No tuvieron Una relación Carnal Porque era justo El justo No toca A una mujer Mientras no se casa Ahora Hay tanta maldad Que hasta Las niñas De diez años Hasta la misma Familia Lo toca La humanidad Está pervertida Antes no José Estaba desposado Y vivía Con María Pero no La había Tocado Porque no Se habían Casado Y apareció En estado Al parecer En estado Gracias Y para Que hizo El Señor Así Para hacer Caer A los Judíos Para que Tropiecen En que En la malicia Aleluya Salió En estado Y José Creía que María Había cometido Un pecado Y quería Devolverla A su familia En secreto Porque la amaba Que me ven Y en la noche Tuvo un sueño Un ángel Dice José No tengas Temor De recibir A María Como tu Esposa Porque lo que En ella Hay No es Enjentrado Por hombre Es Enjentrado Por el Espíritu Santo Y allí Nacerá El Salvador De tu pueblo Y pondrás Por nombre Jesús Que me ven Jesús El que predicamos Aquí Aleluya Y él está Aquí también Antes estaba En carne Y hueso Ahora ya no está En carne Porque él es Dios Y a su nombre Murió Y resucitó Y está sentado A la gloria De Dios Padre Y pronto va a venir En las nubes Gloria al Señor Entonces por eso Que los judíos No creían En Jesucristo Y ellos siguen Esperando un Salvador Aleluya Sigue esperando Un Salvador Y en Isaías Le dice Al pueblo judío Que por no creer En Jesucristo Van a creer En la muerte Y en el infierno ¿Cuál es la muerte Y el infierno? La bestia Que está aquí En Daniel Otras palabras En el diablo Aleluya Y van a creer En eso Y van a hacer pacto Dios le dice Vas a hacer pacto Con la muerte Y con el infierno ¿Quién vive? Porque ellos esperan Un Salvador Bueno Y si va a venir El Salvador Se llama El anticristo ¿Quién vive? A su nombre Que va a gobernar Siete años Tres años y medio Va a gobernar bien Y la gente va a decir ¿Quién como la bestia? Apocalipsis capítulo 13 Ahí está ¿Quién le podrá vencer? Y todo lo va a prosperar Y todo va a ser Una belleza Ya no van a haber Secuestradores Ya no van a haber Arranchadores En celular Ya no van a haber Ídolos Ya no van a haber Cosas oscuras Ya No va a haber Narcotráfico Que maravillita Es el hombre Que necesitamos Y la gente contenta Aleluya ¿Quién vive? Ya Tres años y medio Y después de tres años y medio Cuarenta y dos meses Dice la Biblia Le van a dar el poder Esas naciones Que le dieron el poder Para que gobierne Cuatro años y medio Y gobernó bien Y también le van a dar plata Por supuesto Aleluya Y quien vive Hay financiistas Que van a dar plata Para que esa persona Gobierne la tierra Y bien gobernada Y con prosperidad Y la Biblia dice No con No con su propia fuerza Sino que Alguien le va a dar Que me ven Y después de los cuatro años y medio Le dan todo el poder Esos personajes Que lo pusieron Creo que son de cuatro naciones Le van a dar todo el poder Para que gobierne Y ahí es donde dice Yo soy Dios Y se sienta En el templo Que Israel Ha construido Para el Salvador Ahí se va a sentar Y va a decir A mí me tienen que adorar ¿Quién vive? A mí me tienen que Adorar Y En ese momento La gente tiene que huir Jesús dice Huyan No bajen a sacar Nada de su casa Porque van a ser Tiempo de gran Intimulación Y eso está aquí en la Biblia También Que me ven Aquí no hemos leído A mí me gustaría Leer toda la Biblia Para que entiendan Pero no puedo Porque la Biblia Es muy amplia Les voy a leer Algunos pasajes Aquí dicen En Daniel capítulo 12 El tiempo del fin ¿De quién? Los hijos del pueblo De Dios Parte de los hijos De su pueblo Gloria al Señor Aleluya Y será Tiempo de angustia Tiempo de qué va a ser De angustia Es lo que hay ahorita Ahorita hay angustia Que la gente no sabe Qué hacer En todo No solamente En el pueblo En todo el mundo La gente no sabe Qué hacer Ya su nombre Pero el que lee la vida Si sabe qué hacer Esperar con paciencia Y tener fe en Dios Porque Dios dice Gloria al Señor No temas No desmayes Porque yo estoy contigo Donde quiera Que tú vayas Y si alguien Pelea contigo Va a ser destruido Es lo que pasa En el iglesia Pendejota la cosecha Aquí nos han hecho La guerra Hace 31 años ¿Quién nos han hecho La guerra? Otras iglesias Aleluya ¿Quién vive? Y nos siguen Haciendo la guerra Ahora calmados Porque tienen miedo Porque muchos Ya han muerto Lamentablemente Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Aquí dice Cual nunca Fue desde que hubo Gente hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Todos los que se hayan Escritos en el libro Aleluya Será libertado Tu pueblo Hay dos pueblos Un pueblo que cree En el Señor Jesucristo Y Dios Y Dios está Con ese pueblo Y un pueblo Que cree en la ley Y cree en Dios También Pero el que está En la ley Dios no está con él Por eso es que Pelean cuerpo a cuerpo Porque Dios no está Con ellos Para que los ayuda Dios Y los ayuda Pero no es como La iglesia La iglesia es muy Diferente No peleamos Con el pueblo Pero el diablo Sale derrotado Israel con quien Está peleando Con el diablo Así de sencillo Y ya lo voy a mostrar Con la Biblia Que me ven Está peleando Con el diablo Pero el problema Está aquí Al diablo Después de Jesucristo Ya no se le saca Peleando Matando a la persona Se le saca Con el Espíritu Santo De Dios Aleluya Que me ven Ya El pueblo judío O sea Pelea cuerpo a cuerpo Está peleando Dios lo está ayudando Y Dios le da victoria Porque si está profetizado ¿Verdad Señor? Y ellos Pelean Conforme a la Biblia Porque ellos Si creen En el Antiguo Testamento Algunas cosas No creen Pero otras si creen En Jesucristo Ellos no creen Usted se va a Israel Hable de Jesucristo Ya no regresas más ¿Quién vive? Y se cumple Lo que Cristo dice Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y a pedrías A los que te son enviados ¿Cuántas veces Quise juntarlos Como la gallina Junta sus polluelos Pero vosotros No quisiste Y a su nombre A su nombre Pero son fieles A la ley Fieles al Creador Pero no han aceptado A Jesucristo Entonces por eso Están en guerra Cuerpo a cuerpo Ellos no han provocado La guerra Ellos tienen Bastante ciencia Bastantes cosas Para hacer Pero ellos no hacen Lo malo Por si acaso Ellos no hacen Lo malo ¿Ya? Ahora Señor Lo malo es que No obedecen a Dios Pero malos Malos no son Yo estaba allí En Israel En Jerusalén No puedes hablar De Jesucristo Ellos le dicen Jesúa Si tú hablas De Jesúa Vas a morir Apedreado Y se cumple Lo que Cristo dice Jerusalén Que matas A los profetas Y a pedreas A los que son enviados Ellos andan Con una piedra Hay unos religiosos Allí que andan Con una piedra Aleluya Andan cuidando Que guarden El día sábado Y si alguien Habla de Jesucristo Para predicar Tienen un aparatito Que llaman A todos los que están Igualitos allí Y hacen una media luna Y te apedrean Y no pasa nada Te entierran Porque ellos Viven la ley ¿Entienden? Ellos no están Sujetos A ningún Régimen Del mundo ¿Quién vive? Ellos están Quietos Con los que Le apoyan Porque si hay Pueblo que Le apoya Porque Dios Mismo permite Eso ¿Quién vive? Ya Hay pueblos Que le apoyan Y hay pueblos Que no le apoyan Y ahí se cumple Lo que dice la Biblia Bendito Los que te bendijeren Y maldito Los que te maldijeren ¿Quién vive? El expresidente Hugo Chávez Maldijo a Israel Con todas sus vísceras Y las vísceras Le cayó el cáncer Al siguiente día Y murió Con cáncer En las vísceras ¿Ya su nombre? Ahí se cumple Lo que dice Maldito Los que te maldijeren Hay que tener cuidado Aleluya Entonces Israel No hace cosas malas Los enemigos Han hecho túneles De esos lugares Que le han atacado Esos túneles Salen a Israel Y según Hoy día Leyendo la noticia Dice que Tienen túneles Hasta de 500 metros ¿Cuántos túneles Tienen para entrar A Israel? Tienen 1400 túneles ¿Quién vive? Israel ¿Recién se da cuenta? ¿Dónde está el Señor? ¿Quién vive? Aleluya Entonces Ya tenía intención De hacer guerra Pero Israel Nunca hace eso Tiene armamento De guerra Tiene todo tipo De armamento Sofisticado Hasta bombas atómicas Creo que tiene ¿Quién vive? Pero él no puede Trata de De hacer túneles Para irse Al otro país Hacerle daño ¿No? En cambio Los de Jamás Y Gaza Sí Los dos Se habían puesto De acuerdo Para atacar A Israel Y mataron Según La excursión Que hicieron A Israel 1400 personas Ahora Señor Aleluya Hice un desastre Miles De carros Allí Todo quemados Retiraron bombas Y se llevaron Cerca de 300 Rehenes Israel Dice Que para la guerra Si le devuelven A los rehenes Le han regresado Cerca de 10 Pero Posiblemente El resto Ya no está ¿Quién vive? Israel No va a parar La guerra Hasta que le devuelvan Los rehenes ¿Quién vive? A su nombre Y de paso Ya han descubierto Los túneles Ahora están peleando En los túneles El pueblo de Israel Ya han descubierto Están dentro de los túneles Ahí con su armamento Y su fusil Aleluya Miren que clase de guerras Son tiempos finales ¿Quién vive? A su nombre Está escrito Que Israel va a ser rodeado Por las naciones ¿Ya? Para hacerle guerra Ahorita comenzó la guerra Pero después se van a unir Las naciones Del enemigo Y aquí vamos a ver Con la vida Aquí dice la palabra Dios Mucho de que los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión eterna Hay mucha gente Hay mucha gente que no sabe esto Que va a resucitar El que aceptó al ciego Jesucristo Va a resucitar Para vida eterna No está muerto Sino que está durmiendo Y Jesús lo va a despertar Para llevarlo A la vida eterna No con un cuerpo así Sino con un cuerpo Similar a los ángeles Y a su nombre Jesús no resucitó así No Cuando estaba a los Treinta y tres años Él se estaba En carne y sangre Una vez que murió Este cuerpo Se quedó sepultado Él resucitó En un cuerpo Similar a los ángeles Ese mismo cuerpo Vamos a tener nosotros Si nos salvamos Vamos a tener Ese cuerpo de Jesucristo Con vestimentas blancas No nos salvamos Vamos a tener Ese cuerpo Pero con vestimentas negras Y el final De las vestimentas negras Va a ser El lago de fuego Que es la tierra Que vive A su nombre Van a ver Dos resurreciones Una que está A punto de acontecer Pero antes de acontecer Eso va a haber Un terremoto Mundial ¿Para qué? Para que se abran Los sepulcros Y los muertos En Cristo Resuciten primero Luego nosotros Que vivimos Seremos arrebatados En un abrir Y cerrar de ojos Para estar siempre Con el Señor Y después vamos Después de siete años Que termine El anticristo acá Vamos a regresar Con el Señor Jesucristo En caballos blancos ¿A dónde? A Sion Ahí en donde está La guerra Aleluya ¿Quién vive? Y ahí va a reinar Jesucristo Durante mil Años Y el anticristo Y el falso profeta Que estaba engañando Con señales falsas Va a ser Agarrado vivo Y echado A un lago de fuego Y el diablo Va a ser Atado Por mil años En mil años Que Jesús Va a reinar En la tierra Con sus santos Escogidos Gloria al Señor El diablo No va a perturbar Nada Ahora está así La humanidad Porque el diablo Perturba Gloria al Señor Abra su Biblia Yo quisiera hablar De muchas cosas Abra su Biblia En el capítulo 7 De De Daniel Para que sepa Lo que está pasando Ahorita ¿Ya? Daniel ve cuatro bestias En visiones Y la última bestia Es la más espantosa Y en esta última bestia Estamos ahorita ¿Quién vive? ¿Ya abrió su Biblia? En Daniel capítulo 7 Versículo 7 Adelante Le voy a leer Escuchen Después de esto Miraba yo En las visiones De la noche Dice Daniel Y aquí La cuarta bestia Espantosa Y terrible La cuarta bestia ¿Qué cosa era? Espantosa Y terrible Por eso Que hay tanta maldad Al cual nunca lo hubo Porque esta es la bestia Que está gobernando ahorita Y ya está llegando A su fin Esta es la bestia Esta bestia Está desde que Jesucristo vino ¿Ya? Si no que ahora Le queda poco tiempo Ya vamos a leer la vida Ahora señor Esta bestia es espantosa Y terrible Y en gran manera fuerte La cual tenía unos dientes Tres cuernos Su trono Llama de fuego Y las ruedas Del mismo fuego Ardiente Ahora señor Y un río de fuego Procedía Y salía Delante de él Millares Millares de millares Le servían Y millones De millones Asistían Delante de él El juez Se sentó Y los libros Fueron abiertos Yo entonces Miraba A causa Del sonido De las grandes Palabras Que hablaba El cuerno Miraba Hasta que mataron A la bestia Y su cuerpo Fue despedazado Destrozado Y entregado Para ser quemado En el fuego Es el final Del diablo Es el final De esta bestia Y el final Ya está cerca Él sabe Que su fin Ya llegó Ahora se o que me ven Ella lo sabe Y por eso Que está causando Tanto daño A la humanidad La tiene arropada Enseguecida Las autoridades Mil las autoridades Que tenemos Dan vergüenza Porque no tienen La luz de Jesucristo Jesús Es lámpara Jesús dice Yo soy la luz Del mundo El que en mi cree No permanecerá En tiniebla Gloria al Señor Vamos a ver Esta bestia En Apocalipsis Capítulo 15 Pero no se asuste Apocalipsis Gloria al Señor Que vive Capítulo 15 No capítulo 12 Gloria al Señor Ya su nombre Desde el versículo 7 Adelante Pero no se asuste Aleluya Aleluya Ya encontraron Apocalipsis Capítulo 7 Capítulo 12 Versículo 7 Gloria al Señor Ya su nombre Escuche Después hubo una gran batalla En el cielo ¿A dónde fue la batalla? En el cielo Esta batalla Se dio ¿Ya? En el cielo ¿Quién estaba ahí? Gloria al Señor Miguel Una guerra En esa guerra En el cielo Estaban los ángeles de Dios Y Miguel Comandando Esa batalla Gloria al Señor O sea que las batallas No son ahora Nomás En el cielo Ya hubieron Esas batallas ¿Qué me ven? Ya Miguel Y sus ángeles de parte de Dios Gloria al Señor Y sus ángeles Luchaban contra el dragón ¿Quién es el dragón? Esta bestia Que hablamos en Daniel Es el dragón Dragón es el diablo El diablo El diablo tiene cuatro nombres Conózcalo Diablo Satanás Dragón Y serpiente antigua Es el nombre de Satanás ¿Ya? Aquí le dice dragón Pero es el diablo Y la bestia Es el diablo también La bestia es el diablo Que está metido en la humanidad ¿Quién me ven? Ya Dicen Y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón Y sus ángeles Hubo una guerra El dragón a un lado Y el pueblo de Dios al otro lado ¿Y por qué luchaban? Porque este dragón Había sido un ángeles Lleno de hermosura Y le robó la gloria de Dios Y quería irse a sentar En el trono de Dios Donde Dios está sentado Ahí quería irse a sentar Y ahí está sentado Jesucristo Pero se lo ganó Peleando la buena batalla El otro quería ir así nomás Aleluya Por su hermosura El primer juicio Que le cayó Fue volverse un dragón Aquí dice El dragón Porque él no era Ni diablo Ni Satanás Ni serpiente antigua Ni dragón Si no Era un ángel hermoso Está en Ezequiel 28 De repente otro día Si Dios nos permite Vamos a hablar de eso Porque si no me voy a demorar tanto Para A mí me gustaría Predicarle toda la palabra de Dios Pero usted ya se quiere ir Un rato ¿Quién me ve? Yo si quiere Me quedo aquí hasta mañana No hay problema Y a su nombre A su nombre Y a este dragón No era dragón En esa batalla El primer juicio Que le cayó Es convertirse En un dragón Y de ahí viene La palabra Diablo Satanás Serpiente antigua Y dragón Que es el mismo Aleluya Y a su nombre Y que va dice Y luchaban El dragón Y sus ángeles De un lado El dragón Y sus ángeles Así como ahora Israel Con jamás Aleluya ¿Qué más dice? Pero no prevalecieron Ni se halló Ya lugar Para ellos En el cielo ¿Quién pelea Con Dios? Olvídese usted Olvídese Nunca pelea usted Con Dios ¿Ya? ¿Quién pelea Con Dios? Pues si él es el que hace Morir Y el que hace vivir Y el que quiere Y el que sana Él es el que cría Él es el creador De todo el universo ¿Quién vive? Aleluya Él es el creador Ahora Señor Y él es fuego consumidor El diálogo Y tú ahí Porque el fuego De Dios Lo consumió Al diálogo Aleluya Y nada raro Que en un momento Vuelva a gritar Porque El enemigo Ahí está dando vuelta Por ahí también está No vaya a creer Usted está enfermo Ahí está Usted vaya a reprenderlo ¿Sabes qué? Satanás Ya Vete de mi cuerpo Dígalo De hecho fuera Porque el Señor Jesús No da autoridad Para echarlo fuera ¿Quién vive? Ya Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar Para ellos en el cielo ¿Y qué pasó? Si no se halló lugar Para ellos en el cielo Fue arrojado acá A la tierra ¿Quién vive? Ahí está el problema De nosotros Versículo 10 Entonces Y una gran voz Ah no En el 9 Y fue lanzado Fuera el dragón Y serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Ahí está lo que estoy diciendo Porque está en la Biblia Porque yo hablo Palabra de Dios El dragón Serpiente antigua Que se llama ¿Cómo? Diablo Y Satanás Es el mismo Ahora sea ¿O quién vive? El cual Engaña Al mundo entero ¿Quién es el Engaña Al mundo entero? El diablo Por eso Dios Dice No te confieses En el hombre Maldito el hombre Que se confiere En el hombre Jeremia 17 5 Y bendito el hombre Cuya confianza Sea Jehová Encomiende usted Sus caminos A Dios No al hombre No busque Influencia Por allí Porque Él se muere Y allí terminó todo En cambio Dios no muere nunca ¿Quién vive? Y el Señor Dice en Jeremia Él batalla Él batalla por si acaso Él tira Dardos Que usted no lo ve Aleluya Para eso el hombre Dios tiene que estar Firme Cubierto Con la sangre Con la sangre de Jesús Y lleno de Dios ¿Quién vive? Revestido Dice La palabra de Dios En el Señor Jesucristo Y el poder Es su fuerza Porque nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra Principados Potestades Huestros espirituales De maldad En las regiones celestiales Es este que está acá El diablo Satanás Serpiente antigua Y dragón ¿Quién vive? ¿Y engaña a qué? A unos cuantos ¿Engaña a qué? A todo el mundo Por eso es que cuando Cristo vino Todo el mundo Estaba engañado por el pecado El pecado es engaño del diablo Primera de Juan 3.8 Dice El que practica pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para eso Jesucristo vino Para deshacer La sobra del diablo Para que la persona Tenga opción De entrar A la vida eterna Porque ninguna cosa Inmunda Entrará al cielo A vivir eternamente Con Dios ¿Quién vive? Fue lanzado Dice ¿A dónde fue lanzado? Fue arrojado Al ¿A dónde fue arrojado? A la tierra ¿Por qué no estaba acá? La tierra ya estaba creada Dios ha creado pues La tierra y todo lo que hay Él no estaba acá Acá había otra cosa Hombre tampoco había El hombre existe solamente Hace seis mil años Cuando venga Jesucristo Tercero termina Hace mil años Y los mil años Que Jesucristo va A reinar Son siete mil años Ahora Señor Aleluya Dios acabó Los cielos Y la tierra Y todo lo que hizo En siete días Y el séptimo día Descansó Y la tierra Va a tener un día De reposo Que es el milenio Y en este milenio Satanás va a estar Atado Como dice Apocalipsis 23 Echado En el lago de fuego Durante mil años Después va a ser suelto Por un poco de tiempo Y cuando suelta Otra vez sale a engañar Al pueblo judío Porque gentiles Ya no van a ver Por si acaso Que me ven Gentiles terminan Al final Del anticristo Viene un terremoto mundial Y acaba Con toda nación gentil No queda nada 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 Y Jesús va a reinar Con Israel Porque Israel También tiene túneles ¿Para qué tiene túneles? No para invadir A otro país Sino para escapar Cuando haya una guerra Ya tiene túneles También tiene aviones En túneles Tiene los artefactos O sea Los artefactos De guerra En túneles Pues no se los encuentra No los puede destruir Porque me ven Y en esos túneles Cuando ven ese terremoto Se van a meter Mucha gente allí Al meterse esa gente Pasó el terremoto Y quedaron vivos Y ahí Jesucristo viene En las nubes Con su iglesia Que fue arrebatada A reinar Durante mil Años Es el milenio Israel Se va a multiplicar En todas las naciones Ahora Señor Y el pueblo de Dios Que se va a salvar Desde la época De Jesucristo Hasta ahora Van a ser Millones Y millones Y millones Pueblos Que no lo van a poder Contar Ahora Señor Pero vamos a estar Con un cuerpo Similar a los ángeles Trabajando Con Jesucristo En el milenio Salvando A Israel Que me ven Como que Israel no aceptaba A Jesucristo Por eso es que Viene ese Porque Dios Quiere salvarlo Dios quiere salvar A Israel Israel es el pueblo De Dios Gloria Señor Y Dios va a hacer algo Como dice Esequiel 37 Ahí está Para que el pueblo Judío Se salve Gloria Señor Ya su nombre Gloria a Dios Y fue fuera El versículo 9 Y fue lanzado Fuera El dragón La serpiente Antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado A la tierra Y a sus ángeles Fueron Arrojados Con él Este dragón Tenía Este Ángel Era un ángel Tenía sus ángeles Que Dios Se los ha puesto Que Dios Los ha creado Para que Tiene sus ángeles Para alabar a Dios Así como yo estoy acá Y usted está ahí Alabando al Señor Yo le dirijo Para que usted alabe Este ángel También era Bello Hermoso Y yo lo había puesto Ahí para que alabe A Dios Pero como ella Bello y hermoso Le robó La gloria a Dios Pedía a la gente Que le alaben A él también Y no le pasaba nada Aleluya ¿Quién vive? Cuando la persona Peca no le pasa nada Hasta que llega Al colmo Acuérdense eso No digas Yo hago esto Y no me pasa nada No te pasa nada Porque el diablo Te está engañando Pero cuando se llega Al colmo Ahí terminó Y todo lo que Sembró el hombre Eso va a cosechar ¿Quién vive? Lo va a cegar Aleluya Entonces acá Este ángel Fue lanzado Y sus ángeles también Entonces Se subió una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación Y poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado fuera El acusador De nuestros hermanos Que El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y Noche ¿Quién es el que acusa? El diablo Por eso Jesús dice A los que creemos En él No acuses Para que no seas Acusado No condenes Para que no seas Condenado Con la misma Para que mires Con esa vas a ser Medido Tenga cuidado Y luego Dice Hipócrita Aleluya ¿Quién vive? No se preocupe Si usted está así Dígale Señor Perdóname Y él lo va a perdonar Y le va a decir Hijo mío Ven Yo te perdono Por eso Venido Jesucristo No para condenar A nadie Sino para Perdonar Al que cree En él ¿Quién vive? A su nombre Hipócrita Primero Sácate la viga Que tienes En tu ojo Para que puedas Sacar la paja Del ojo ajeno Aleluya Cada hombre Cada mujer Tiene una viga En su ojo Y si usted acusa Esas palabras Que usted acusa Un día Dios Le va a acusar también Y usted va a decir No acuse Si viene Jesucristo Así haya acusado A cuantos haya acusado Cristo le perdona Sus pecados Se van hasta el fondo Del mar Nunca más se acuerda de ellos Pero di para adelante Y tenga cuidado Porque Jesús dice A los cristianos A los que ya conocemos La palabra No acuses Para que no seas acusado No condenes Para que no seas condenado Si te dan acá Ponle la otra ¿Lo hará usted o no? Aleluya Y si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Aleluya Eso hacemos nosotros Tratamos de hacer Hasta cuando Dios nos ayude Tratamos de hacer eso Aquí no La iglesia no tiene Juicio con ninguno Que nos calumnean Nos ataquen Y es cosa de ellos Y para nosotros Es mejor ¿Sabe por qué es mejor? Porque aquí también dice Señor Jesús Bienaventurado Cuando por mi causa Os vituperen Y digan toda clase De mal mintiendo Contra vosotros Gozaos y alegrados A ustedes también Lo van a aborrecer Y van a hablar Cosas igual que a mí ¿Qué le decían a Jesucristo? ¿Que era hijo de De fornicación? Porque ellos sabían Que José no se había casado Y vivía con María Y había salido en estado El único El único que sabía Era José Porque Dios se lo reveló María también sabía Pero se había olvidado ¿Quién vive? A su nombre La persona se olvida María ya sabía de eso Porque un ángel le dijo ¿Ya? María sabía José no sabía Cuando salió embarazada Ahí recién se enteró Y los judíos pensaban Que José y María Había fornicado ¿Quién vive? La Biblia dice Que José no le había tocado Porque era justo Y no la tocó Hasta que nació Jesucristo Cuando nació Jesucristo María deja de ser virgen No te dejes dañar Por los hombres Que le dices Santa María virgen Madre de Dios Olvídate María está en el cementerio Sepultada No sé en qué parte Va a resucitar Cuando Cristo venga A levantar su iglesia Como cualquier persona Nacido de hombre y mujer ¿Ya? No es que María Nació santa No Era la mejor mujer Que había en Israel Que había en Israel De repente Está en pecado Sí Porque la Biblia dice Que todos estábamos En pecado Romanos También dicen Por cuantos Todos pecados Todos están instituidos Ahí está incluida María también Que vive No es que María Nació santa Y nunca pecó Eso pensaba yo también Como no nascó de nuevo Y nunca pecar Para irme a la vida eterna Porque yo sabía Que había pecado Y que me estaba Yendo al infierno Hasta que me predicaba En la palabra de Dios Aleluya Y creía en la palabra de Dios Y acepté a Jesucristo Hace 35 años Que acepté a Jesucristo Y no me salgo De Jesucristo Porque desde que Conocí a Jesucristo Comencé a orar Y Dios me comenzó A dar grandes cosas Que usted ni se imagina Aquí a mí ven Una mujer Casi se vuelve loca Y me gritó Ahí en la congregación Es una congregación Chiquita nomás De esteras Y como yo contaba Lo que Dios me mostraba Hermano Córdoba Dígame ¿Quién es usted? Aleluya El diablo Se iba a manifestar Porque Dios No puede soportar Yo tenía grandes Experiencias Con el Señor Aleluya Y por eso Sigo con el Señor Aleluya Entonces Yo acepté Al Señor Jesucristo Hace 35 años Y 32 años Yo soy pastor Yo soy pastor Pastoreé En otra iglesia Que se llama Dios Amor Había milagros Igualito que acá Pero los hombres fallaron Falló el líder Consintiendo Que vendan comida En la casa de Dios En la casa de Dios No se come Ni se vende comida Ni se regala comida Por esa causa Vino la persecución A la iglesia Primitiva Porque los mismos apóstoles Servían la comida A las viudas Que buena gente Eran Que viven Aleluya El reino de Dios No consiste en comida Ni en bebida Sino en ayunos Y oraciones Y a su nombre A su nombre Y cuando se está en ayuno El día de hoy Levanta la mano Si es que está en ayuno Si no Deje tranquilo su mano Ya Deje tranquilo su mano No levantamos la mano Para tocar trompeta Sino para que los que no hay Hagan un ayuno Y el ayuno Le va a traer salud En su estómago Porque tanto comer Este estómago Es como una vida Que le mete comida Todos los días Y nunca la lava Usted ayuno un día Es como si estuviera Lavando su estómago Y la vida le dice Que con el ayuno Los demonios salen Este género No sale Sino con ayunos Y oraciones Dice el Señor ¿Por qué le dice eso? Porque los discípulos Le preguntaron Señor ¿Por qué no podemos Echar ese demonio Que tú lo echaste fuera? Estaban orando Por un endemoniado Que sufría de piliencia Y el demonio Los hacía casa Ahí estaba Tranquilo Y llega El Señor Jesús Y había Varias personas ahí Mirando a ver Que pasaba Y los discípulos Sal demonio Nada Sal demonio Nada Y ya tenía Autorización de Dios Para que echen fuera Demono Y Jesús le dice ¿Qué pasa allí? Ah, le dice Sale un hombre Le dice He traído a mi hijo Que tiene un espíritu Que lo tira Al piso A veces lo quiere Echar a la candela Y a veces lo quiere Echar en el agua ¿Para qué? Para matarlo El diablo es astuto ¿Quién vive? Y lo he traído A tus discípulos A que le eche fuera Y no han podido Y Jesús Dijo Oh generación Perversa E incrédula ¿Hasta cuándo Yo los voy a soportar? Porque Jesús Iba a morir Y se iba a ir al cielo Y ellos no hacían bien Las cosas de Dios Y cuando el demonio Es Jesús Inmediatamente Comenzó a dar voces Terribles Y Cayó al piso Igualito que la señora Cayó al piso Y la gente que miraba Uy, se murió Lo mató Y Jesús Lo agarra en la mano Lo endereza Sano y curado Y los discípulos Medio avergonzados Ahí Cuando llegan a casa Le dicen Señor ¿Por qué no pudimos Nosotros echar fuera Ese demonio? Por vuestra falta de fe Uno Hay que tener fe en Dios Otro Este género Solamente sale Con ayunos Y con oraciones Pues que la iglesia Pende gotar la cosecha Está en constantes Ayunos Desde que se creó Esta iglesia ¿Quién vive? Tratamos de perseverar Hasta el fin No tratamos de desviar Nada Ni meter comida Si metemos comida ¿Qué hay hoy? No vamos a hacer Ya no vamos a hacer Porque vamos a entrar Y nos va a provocar El vivo diablo Va a decir Mira que ricos choclos Que ricos huevos Ancochados Aleluya Eso es lo que pasó En Dios amor Yo estuve ahí dos años Aleluya ¿Quién vive? Estuve en Panamá De ahí Panamá Dios me sacó Y me trajo para acá ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Usted también convierta Ese Jesucristo Bautice Se lea la Biblia Y Dios lo va a mandar A algún lugar Porque Dios está buscando Obreros La misa es mucha Pero los obreros Son pocos Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Aleluya Vamos ahora a Mateo 24 Aprovechar bien El tiempo Porque los días son humanos Mateo 24 Aleluya Mateo 24 Va a hablarnos De la maldad ¿Quién? En la tierra ¿Ya? Desde el versículo Aleluya Gloria al Señor Versículo 15 Adelante Escuchen En el primer versículo Habrá terremoto De De Toda cosa De mal de guerras Pero como está hablando A sus discípulos Que están ahí presentes Le dice Cuando vean estas cosas No se preocupen Dice Porque todavía no llega el fin Le dice a ellos Pero a nosotros sí Porque estamos en estos tiempos A ellos le dice Que ellos no van a ver Y no vieron Porque se murieron ¿Quién vive? Que están viendo Los del cielo Sí porque su alma Está con Dios Y nos están viendo Que están Gloria a Dios Aleluya Y dale Dale al demonio ¿Quién vive? Ya Aquí dice la palabra de Dios Por tanto Cuando veáis En el lugar santo La abominación desoladora De que habló El profeta Daniel El que le entienda Entonces Los que estén En Judea Huyan A los montes El que esté En la azotea No descienda A tomar Algo de su casa Y el que esté En el campo No vuelva Atrás Para tomar Su capa Más hay De los que estén En cinta Y los que creen En aquellos días Orar pues Que vuestra huida No sea En invierno Ni en el día De reposo ¿Está hablando de qué? Del día de reposo ¿Y por qué habla Del día de reposo? Porque Dios sabe Que Israel va a estar Guardando el día de reposo Nosotros ya No guardamos El día de reposo Porque no estamos En la ley ¿Ya? Dios Quitó el día de reposo En Isaías Capítulo 1 Versículo 13 Porque Israel Lo hacía en pecado Y le dijo Que cuando se arrepienta Venga Y ore a Dios Dios le va a escuchar Y haga todos los holocaustos Incluir el día de reposo Y si no Se arrepiente Igualito Y no se arrepintieron Prueba de eso Que crucificaron Al Señor Jesús ¿Y de qué lo acusaron Al Señor Jesús? De no guardar El día de reposo Y Jesús les habla Y les dice Que El día de reposo El hombre No fue hecho Por el día de reposo Sino el día de reposo Por causa del hombre Que me ven O sea que mayor Es el hombre Que el día de reposo Como Israel No guardó el reposo Dios lo va a guardar En el milenio Ahí va a haber El verdadero día De reposo Y a su nombre A su nombre Aquí habla Del día de reposo Esto que ha acontecido Acá Esto se acaba De cumplir Es la abominación Desoladora Que habla Daniel Es lo que habla Daniel Esa guerra Cuando Israel Fue atacado En el día de reposo ¿Sabía eso o no? El día sábado Siete de octubre Día de reposo Y los judíos Son bien estrictos En guardar El día de reposo Y justo Desde el día de reposo Los otros Le invaden Y matan Una cantidad de gente Aleluya ¿Quién vive? Y de allí Para adelante Ya no hay día de reposo ¿Cómo ver de reposo Si ya tienen un mes Guerreando? No es que el día sábado Se quedan allí Manos cruzadas No Ahora están peleando Día y noche Y sábados incluidos Ahora por Por causa de descanso Dicen que descansan Cuatro horas Diarias Van a descansar Diarias Cuatro horas ¿Quién vive? Y el día de reposo Era veinticuatro horas Entonces Eso es lo que dice Daniel El capítulo 11 Que esta bestia Hará cesar El sacrificio De la ley ¿Cuál es el sacrificio De la ley? Uno es El día de reposo Es un sacrificio Ahorita Israel Ya no guarda El día de reposo Por causa de la guerra ¿Quién vive? Y acá le dicen Orar pues Que vuestra huida No sea En invierno Ni en día de Reposo Y a su nombre Porque habrá Entonces Gran tribulación La cual No la ha habido Desde El principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá Ya no va a haber otra guerra Es la guerra Final Las guerras Siempre son Del pueblo de Dios Con las naciones ¿Ya? Entre el bueno Y el malo Ahí sí Esta es la última guerra Por eso le digo La última guerra Ya no habrá Otra guerra Ahora señor Y Dios va a hacer algo Para que Israel Salga triunfante Porque ahí va a venir A reinar Jesucristo En Sion ¿Quién vive? Y él va a reinar Durante mil años ¿Ya su nombre? Pero antes que vea Jesucristo Va a haber un reinado Del anticristo Siete años ¿Ya? Es el El último reinado Del anticristo Que Dios Se lo va a permitir Como dicen Según De Tesalos 6 Capítulo 2 Que Dios le permite Un poder engañoso Para que crean A la mentira Los que no creyeron A la verdad Para ser salvos Sino que se complacieron En la injusticia En la mentira Usted no se complaga En la mentira Complágase En la palabra Dios Usted está viendo Las señales Viendo estas señales Conviertas en tu corazón Deje de hacer lo malo Y usted va a vivir Una vida tranquila Una vida sin preocupación Ahora señor Que vive Ya entonces Aquí está hablando Después en el versículo 29 La venida de Cristo Aquí mismo está La venida de Cristo Ya para la venida de Cristo Van a haber Cuatro días Que no va a haber sol Y cualquier hora A cualquier momento Se va a oscurecer La tierra Toda la tierra ¿Por qué razón? Porque el sol Ha entrado en un túnel Y los científicos La NASA Dicen que el sol Ya ha entrado Solamente falta Que se apague O sea que el sol Ya está en un túnel No se apaga Porque está en la distancia Pues demora para apagarse O Dios mismo permite Que no se apague Porque Dios quiere salvar almas ¿Quién vive? A su nombre Escuche, escuche Esto lo que va a acontecer Dentro de poco tiempo E inmediatamente Versículo 29 E inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas Del cielo Y caerán Del cielo Y las potencias De los cielos Serán Como vidas Potencias De los cielos Serán Como vidas Van a haber terremotos Cuando Cristo Levanta a su iglesia Va a haber un terremoto Para que los sepulcros Se abran Gloria al Señor Y después de los siete años Va a haber otro terremoto Para que todas las naciones Gentiles desaparezcan Ahorita estamos En el tiempo De los gentiles Que Dios está salvando A los gentiles Ya Entonces allí Tiempo de gentiles Ya no hay Se acabaron Y la iglesia Está arriba con Jesús Durante siete años Acá estuvo El anticristo Gloria al Señor Ahí viene Ahí viene Jesucristo En caballos blancos Con su iglesia Con sus santos Escogidos Santos Somos todos Los que invocamos El nombre Del Señor Jesucristo Señor No es de ellos Y nuestro En todas partes De la tierra Dice la palabra Dios Usted Para ser salvo Tiene que ser santo Si no es santo Pues Dios no lo va a recibir Porque Él no No es inmundo Él es santo Y sus hijos También tienen que ser santos Y quien lo perdone Lo santifica Se llama Jesucristo El pecado Te vuelve inmundo ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios Versículo 32 Y serán Reunidas Delante De todas Las No, no ¿Dónde estamos? 24 En el versículo 30 Entonces Aparecerá La señal Del hijo Del hombre Aparecerá La señal Del hijo Del hombre Aquí Arrebatar La cosecha Como dicen Jeremías En Isaías 17 11 La cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y el dolor Desesperada Y esta iglesia La cosecha Dios se manifiesta Acá o no Porque es su iglesia Esta iglesia Está creciendo O no Esta iglesia Comenzamos Con 200 dólares Y ahora Miren Tenemos locales Por diferentes lugares Cerca de 200 locales Y hay locales Que valen Hasta 10 millones De dólares Son frutos O no son frutos Por su fruto Se conoce El árbol Siempre el pueblo Dios es bendecido Israel Es el pueblo Dios Así que están Pero es el pueblo Dios Ellos diezmas Y ofrendan Y de eso Tiene promesa El diezma La ofrenda No es para engañarlo Ni quitarle la plata No El diezma 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 Tendrás Para prestar Y tú No pedirás Prestado Por siete caminos Saldrán Contra No Por un camino Saldrán Contra ti Para robarte Hace este daño Y por siete Huirán Dice el Señor Van a huir Por siete caminos Desesperados ¿Por qué? Porque está La presencia de Dios Y que vive A su nombre Aquí hubo Este testimonio Hermano Que les han querido Asaltar con pistola Dijeron La sangre de Jesús Tiene poder La persona Se quedó Y se fue Enormar Y hasta el cilindro De gas Le dejó a uno Que estaba por ahí Se había hecho Como cliente De querer comprar gas En vez de comprar gas Quería asaltarlo Y el hermano Que era el dueño De la venta de gas Dijo La sangre de Jesús Tiene poder El elincuente Se fue corriendo Y dejó El balón de gas ¿Quién me va? Aleluya Es el Cristo Que predicamos No es cualquier cosa Que predicamos No Él está con nosotros Él dice No temas No desmayes Porque yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas Aleluya Pelearán contigo Pero no te van a vencer Porque Dios está con nosotros ¿Por qué lo van a vencer a Dios? A Dios nadie lo vence Es el Dios de Dioses El Todopoderoso El Creador del Universo ¿Quién vive? A su nombre Y puede agarrar las aguas Del mar En el hoyo de sus De sus manos Es el Dios que predicamos El cielo es el trono De Dios Y esta tierra Sus pies Sus pies están acá Aleluya ¿Quién vive? Y el diablo Es un ángel Que Dios creó Y se reveló Y está engañando A la humanidad Lamentablemente ¿Quién vive? Pero Se hace pasar Como Dios Pero no es Dios Aleluya Y a su nombre Entonces Aparecerá la señal Del Hijo Del Hombre En el cielo En el cielo ¿Ya? En el cielo Él no va a venir Aquí a la tierra A arrebatar A su iglesia No Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y vendrán Y verán Al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran Gloria ¿Quién vive? Y verán Al Hijo del Hombre Viniendo Sobre las nubes En las nubes Va a venir el Señor Y de allí Va a enviar A sus ángeles Escucha acá En el versículo 31 Y enviará A sus ángeles Con gran voz De trompeta Y juntarán A sus escogidos De los cuatro vientos Desde el extremo Del cielo Hasta el otro Ya Es lo que está diciendo Señor Y va a enviar A sus ángeles Es un ángel especial Que ya Dios Lo tiene para En un abrir Para arriba Los muertos en Cristo Van a resultar primero Ya Pero nosotros Que estamos vivos Un ángel Ya está arriba Ni siquiera Amén Vas a poder decir Porque va a ser así Y ya estás En el cielo Con una vestimenta Blanca Esperando Que vive Esta carne No se va Por si acaso Esta ropa Tampoco se va Nos vamos Con un cuerpo Por el Señor Transformado Así como Jesús Ya Entonces ya estamos En el cielo Siete años Siete años Aquí el anticristo O sea Toda la humanidad No desaparece Los que están preparados Va a haber gente Que aceptó a Jesucristo Pero no se congregó Ni se bautizó Que se llaman fríos El frío Se va a quedar Pero se va a salvar Porque tiene un sello A donde tiene el sello En su frente Que sello El sello de Dios El que acepta a Jesucristo Dios lo sella Con el Espíritu Santo Y ya Es de Dios ya No se preparó Nada Nada Vino el anticristo Y le hizo guerra Como dice Apocalipsis Capítulo 13 Esa guerra Es para los fríos Que se quedaron Pero son santos Porque aceptó a Jesucristo La Biblia dice Que todo el que confesara A Jesucristo Será salvo ¿Usted cree eso o no? Todo el que confesara Con su boca Al Señor Jesucristo Va a ser Salvo Y a su nombre A ver A ver a su Biblia Aleluya ¿A dónde? Romanos En Romanos Capítulo Aleluya 10 10 Glora al Señor Habrá su Biblia Dice así En Romanos Capítulo 10 Versículo 8 adelante Glora al Señor Aleluya Y a su nombre Más que dice Es una pregunta Que el apóstol Pablo Está diciendo Más que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Estamos predicando Palabra de fe Porque a Dios No lo vemos Pero Él está aquí Hebreos 11 Uno dice La fe La certeza Lo que se espera La convicción De lo que no se ve Necesitamos tener fe Los judíos Por no tener fe Es que Crucificado Al Señor Jesús Hay que tener fe En Dios Para Dios Todo es posible A veces Lo que piensa Que para Dios Es imposible No Para Dios Todo es posible Todo Todo No hay nada imposible Si Él es el Creador Ya Pues Eso hay que creer La fe Es la certeza Lo que se espera La convicción Es lo que no se ve Estoy predicando Que si usted cree En Jesucristo Y confiesa con su boca Que Jesús es el Señor Y cree en su corazón Que Dios levantó Los muertos Será salvo Y para eso hay que creer Usted no cree No hay problema Porque Dios Lo deja libre El vedrío Ya Pero en Apocalipsis 21.8 dice Los incrédulos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego A su sangre ¿Incredos a qué? A esta palabra Hay que recibirla Por fe Y la fe La certeza Es lo que se espera Yo tengo certeza Que Dios me va a dar La vida eterna Ahora Señor Y la convicción Confiesa para salvación El 11 Escuche Pues la escritura dice Todo aquel Que en el creyere Será No será Avergonzado Se va a salvar Aceptó a Jesucristo Pero no siguió Está frío Y se va a quedar Del arrebatamiento Si está caliente Va a ser arrebatado Y vive tan Si está a media Está tibio Tibio quiere decir Que comparte las cosas Con el mundo Y comparte las cosas Con Dios Agua caliente Y agua fría Ese es tibio Lo va a arrebatar Se bautizó Pero no se apartó Del mundo Y la Biblia dice No tengas Yugo desigual Con los incrédulos No una señor Desigual ¿Ya? ¿Qué compañerismo Tiene la luz Con las tinieblas? Jesucristo Con Belial El incrédulo Con el creyente ¿Qué compañerismo Tiene? Ninguno Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Entonces Ese está tibio Lo lleva Y lo manda al infierno Lo vomita Es lo que la Biblia dice Por cuanto eres Tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré Mi boca El frío Se va a quedar ¿Ya? Pero tiene un sello Cuando aceptó a Jesucristo Ahora subirle en Efesios 1.13 Estoy enseñando Para que ustedes Quieren ser salvos Se salven Usted me va a decir Un día El pastor No nos dijo esto Que pena Y acá estamos Para ir al infierno ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Yo le agradezco A mi pastor Que me predicó Esta palabra Ya se fue O el señor Ya se fue Pero ya O sea ya murió O está durmiendo Pero yo me predicó Esta palabra Gloria al señor Ya no oro Por mi pastor Porque él ya está Ya murió Ya cuando muere Ya no hay oración Para que valga Si se fue a la vida Ya está en la vida eterna Si se fue a la condición Eterna Ya está en la condición Y nadie lo saca ¿Quién vive? Efesios 1 13 Escucha lo que dice acá Ahora al señor Aleluya ¿Dónde estamos? 13 En él también vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo Querido en él Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la Promesa Fuiste sellado Tiene un sello de Dios Estos que tienen un sello de Dios Y se quedaron Porque estaba frío El anticristo No lo va a poder marcar Pero si te va a contratar El cuello Como dice Apocalipsis Capítulo 13 Vi a hacer guerra A los santos Y vencerlos No es los santos Que Jesús arrebató Los que arrebató Ya están arriba Ahí va a ser El tiempo del anticristo La iglesia no va a pasar Por el anticristo ¿Quién me ve? Y ahí se cumple Lo que dice Mateo Día 28 No temas al que te mata El cuerpo Más el alma No te la puede matar Teme aquel que te puede matar El cuerpo y el alma En el infierno Este cuerpo De todas maneras Va a morir Pero preocupe Si usted muera salvo Con Jesucristo Con el sello de Dios Entonces Estos que Fueron señados Por el Espíritu Santo De la promesa ¿Por qué dice la promesa? Porque Dios prometió Esto en En el Antiguo Testamento Pero nada del pecado De nada del Espíritu Santo Y que Dios mismo Nos va a enseñar Su palabra ¿A quién vive? Usted acepta a Jesucristo Comienza a leer la Biblia Usted la va a comenzar A entender Usted no ha aceptado A Jesucristo Va a leer la Biblia No va a entender nada Se la puede aprender De memoria Pero no va a aprender Que cose Lo que Dios dice ¿Quién vive? A su nombre Esto se va a quedar Para la Gran Tribulación Y en la Gran Tribulación Dios lo va a librar De eso Lo único que no lo va a librar Es de la muerte Porque la paz Y el pecado es muerte Apocalipsis Capítulo 9 Aquí va a haber De unos sellados Que la Biblia habla Gloria al Señor Y estos sellados Son los que Aceptaron a Jesús A Jesús Pero se quedaron Apocalipsis Capítulo 9 Gloria al Señor Versículo 3 adelante Escuchen O lo leemos del 1 Estos son ángeles Con ¿Cómo se llama? Con trompetas Esta trompeta Se va a abrir Dentro de pronto Ahorita estamos En la Sexta trompeta En la séptima trompeta Viene Jesús Y arrebata su iglesia En el capítulo 8 Nos habla De las Del séptimo sello Estamos en los sellos Gloria al Señor Habla del séptimo sello Ahorita estamos En el sexto sello Donde el sol Se va a oscurecer Y la iglesia Ya está arriba Estén en Apocalipsis Capítulo 6 7 En el 8 Dice Se abrió El séptimo sello Y ese séptimo sello Salieron Siete ¿Qué? Que salieron En el capítulo 8 Se abrió El séptimo sello E hizo silencio En el cielo Como por media hora Y vi los siete ángeles Que estaban en pie Ante Dios Y se les dieron Siete trompetas Son las siete trompetas Esos son las siete trompetas Hay siete sellos Siete trompetas Y siete copas de la ira Que me ven Y qué pasa con Estas trompetas En el capítulo 9 Versículo 1 Dice El quinto ángel Tocó la trompeta Y vi Una estrella Que cayó Del cielo A la tierra Y se le dio La llave Del pozo Del abismo Y abrió El pozo Del abismo Y subió Humo Del pozo Como humo De un gran Humo Y se oscureció El sol Y el aire Por el humo Del pozo Y del humo Salieron Langostas Sobre la tierra Y se les dio Poder Como tienen Poder Los escorpiones De la tierra Y se les mandó Que no dañasen A la hierba De la tierra Ni a la cosa Verde Alguna Ni a ningún árbol Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello De Dios En sus Frentes Esos son los sello Que se quedaron Pero tienen El sello De Dios Y Dios Lo va a guardar De esas cosas Que van a acontecer A los hombres Por el pecado Yo voy a guardar Esa gente Esos son los fríos Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Ahora sí Se les ha dado Que no los matasen Sino que Los atormentasen Cinco meses Y su tormento Es como Tormento Es copión Cuando hiere el hombre O sea Allí no va a haber muerte A todos A todos Los que están Recibiendo La marca El 666 En la mano derecha Y la izquierda No van a poder morir Durante cinco Meses ¿Por qué? Porque Dios Es el que hace morir El que hace vivir El que hiela El que sana Y no hay que libre De su mano Dios dice No se muere nadie De los tanco En la marca El 666 Pero van a querer morir ¿Por qué van a querer morir? Por esos escorpiones Que van a salir Van a mortificar a la gente Van a preferir morir Mejor me muero Nada No te puedes morir Durante cinco años Vas a Apadecer ¿Quién vive? Pero A los que tienen El sello de Dios Así como dice Fechos 1 Capítulo 13 No le va a pasar Nada de los juicios De Dios No lo va a tocar El que le va a hacer Guerra Es el anticristo Capítulo 13 Versículo 7 Ahí dice Vi a hacer guerra A los santos Y vencerlos Y esos santos Aparecen en Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 4 Ahí vamos directamente Ahí Y ya terminamos Ya Usted ya está Medio cansado ¿Quién vive? Cristo Yo no me canso Con la palabra de Dios 24 Escuchen Aleluya Dice la palabra de Dios Así ¿De dónde está? Aleluya 24 Y vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron Facultad de juzgar Y vi las almas De los escapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no Habían Adorado Adorado A la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca En sus frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Durante mil Años Aleluya Se van Se van a salvar Son fríos Los tibios Van a reinar Con Cristo Como dice Apocalipsis 26 Ahí mismo Voy a aprovechar Le vean 26 Y este 4 Es de los que fueron Decapitados Porque el anticristo No pudo Marcarlos Porque ya Tenía el sello De Dios Así es Y cuando Cuando obtuvo El sello De Dios En el momento Que entregó Su vida A Jesucristo Dijo Señor Perdóname Reconozco Que he pecado Y él lo perdona Gloria Señor Pero Dios No quiere Que usted Padezca eso Si no Dios quiere Salvarlo Así Sin que Conozca Muerte Y para eso Dice El Señor Y hace discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que yo les he mandado Y aquí estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Usted cree Que Dios Está con nosotros O no Por eso Que el diablo Se desespera Ahora va a ver A ver si Dios Está con nosotros ¿Quién vive? Si Dios Es con nosotros ¿Quién contra? Nosotros Israel es pueblo De Dios ¿Quién contra Israel? Usted tenga cuidado Con Israel Ore por Israel Señor Ayúdalo Israel es tu pueblo O está de parte De Dios O está de parte Del otro ¿Quién vive? Son dos cosas Nada más El bien y el mal Así de sencillo ¿Quién vive? Los que ayudan A los otros Que hacen el mal Se cumple Lo que dice Isaías Hay de aquellos Que a lo malo Le llamen bueno Y a lo malo Le llamen malo Hugo Chávez A lo bueno Le llamó malo Y lo maldijo Y mire ahora ¿Dónde está? Quemándose en el infierno Su cuerpo Está sepultado En algún lugar Pero su alma Está viva En el infierno Gritando Aleluya ¿Quién vive? Porque si ha ido En el infierno No vaya a creer Que se ha ido La vida eterna Si es enemigo De Dios Glor al Señor ¿Quién vive? Dios bendiga Que hermano Que hermana Vamos a ponerle pie Vamos a dar Gracias al Señor No se quede triste Jesús está aquí Para salvarlo Amén Él lo puede perdonar Glor al Señor Pastor Pero yo he hecho Tanto pecado Que me va a perdonar Si te perdona Jesús es grande Y misericordia Para siempre Es un misericordia Solamente dígale Señor Perdóname Humíllese ante Dios El que se humillare Se irá ensalzado Dice la Biblia Primero vamos a dar Gracias al Señor Levanta tu mano Comienza a decir Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Dios Eterno Y Todopoderoso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Le doy gracias al Señor En esta hora En el nombre de Jesús Bendice a todos Los que estamos aquí Señor presente Salva nuestras almas Señor Toca Señor Los corazones Confirma Señor La bendición En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Gracias Señor Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Todo digan Amén Señor Jesús Yo quiero hacer una oración Por todos Que quieran aceptar Al Señor Como Jesucristo Como su salvador Les invito Que pasen aquí adelante Aquí adelante Voy a orar por ustedes No es por sanidad Ya si acontece algo Ya es cosa de Dios No es por sanidad Sino para que usted Se convierta a Dios Ya Para que sus pecados Sean perdonados Gloria a Señor Véngase para acá Aquí al frente Gloria a Señor Aleluya Los que quieran aceptar Al Señor Jesús Les inviten En el nombre de Jesús Para ayudarle a confesar A Jesús Porque usted ya se olvidó Ya Que cosa dice la vida A ver Los que quieran aceptar Al Señor Jesús Levanta sus manos A ver Los que quieran aceptar A Cristo Levanta tu mano Todo lo que está por ahí Venga acá Venga acá Venga Venga Aquí tenemos tiempo Hasta las 6 de la tarde Ya su nombre Hasta las 6, 7, 8, 10 de la noche Que puede quedar acá Porque es el poliseo Que está alquilado Para Para el día de hoy Aleluya Gloria a Señor Pase todos los que Pase más allá No, no, no No me tenga miedo No me tenga miedo Aleluya No tenga miedo Pase, pase por acá Ya Y a un poquito más atrás Y a un poquito más atrás Y a un poquito muy adelante Ahí, ahí, ahí Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Ahí nomás Quieto Alguien más por ahí Católicos Vengan Ateos Vengan De otras iglesias Si no quiero invitar Pero si está aquí Alguno de otra iglesia También vengan Si es que quieren Pero no ponga parche Nuevo en rotura vieja Porque va a ser peor Si es católico Ateo Bienvenido Jesús vino por esas personas Él no vino por los fariseos Parece que ya estaban Ellos son los que le crucificaron Pero Dios le ama Porque Dios es amor Que me ven Dios no paga mal Por mal Dios paga bien por mal San Juan 3,16 Dice ¿Por qué de tal manera Amor Dios al mundo Que le ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en el que ya no se pierda Más tenga la vida Eterna Vida Eterna Oración El que cree en el que cree en el Eugénito Hijo de Dios No será condenado Más el que no creyera Ya ha sido condenado Él no está condenado Sino que Dios le está dando la oportunidad A través de Jesucristo Para que escape De la condenación eterna Y nosotros no somos judíos Por si acaso Nosotros somos gentiles Que Dios nos está dando esta oportunidad Hace dos mil años A los gentiles Esto de los gentiles va a terminar ya Cuando Jesús levanta su iglesia Y después Jesús se dedica Durante mil años Él mismo en Sion va a reinar Y si usted se salva Con Jesús va a reinar usted también Gloria al Señor Con Jesús va a reinar Aleluya Mil años Y después de mil años A la nueva Jerusalén Que habla en Apocalipsis capítulo 21 La nueva Jerusalén Jerusalén Con calles de oro y mar de cristal ¿Quién vive? Ahí va a estar lo perfecto Dios creó la tierra perfecta Sino que por causa del pecado de Adán Y iba pues Vino la maldición Estamos como estamos ¿Quién vive? ¿Alguien más? Y los que quieren conciliarse Ahí levanten la mano Todos de pie Ahí reconcílense ustedes ya Porque acá hay varios que son ya creyentes Las mayores que son de la iglesia Aquí hay ingenieros Hay abogados Hay policías Ahí tenemos policías Que son de la iglesia Oye la persona Gloria al Señor Aquí hay de todo Ingenieros Notarios Oye viene el notario Pero ahora cree que no va a venir el notario Me va a ir para allá ¿Quién vive? ¿Lo ha visto el notario o no este? Gómez Nada ¿Y qué pasó con el amigo? Pues siempre viene Aleluya Hay que orar de repente Pues Alguna cosa Porque él no falla ¿Quién vive? Aleluya Vamos a orar Levanten su mano Gloria al Señor Los que van a reconciliar También levanten su mano allá Y digan conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias Por tu palabra En esta hora Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesucristo Borra Mis pecados Límpiame Señor Cuerpo Alma y Espíritu Lávame Con tu sangre Que ramaste Por mis pecados En la cruz del Calvario Y salva mi alma Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Aplauso para el Señor Gracias Hijo Gloria al Señor Aleluya En Daniel Y en otros pasajes Dice que los que Se hallaron escritos En el libro De la vida A vida eterna Ya Ahorita Usted Su nombre Ya está escrito En el libro De la vida Tiene una vestimenta Blanca Que le espera A usted Cuando se salva Ya Que debe de hacer Ahora usted Lea la Biblia Ya la va a entender Que más Orar a Dios Ore a Dios Que más Congregues El tiempo Que pueda Amén Hermanos Que se ha entregado Su vida A Cristo Y se quedaron Acá Ustedes Varios Uno estaba En la universidad Entregó Su vida A Cristo Ya no quise La universidad A ver yo tuve Que decirles Sabes que anda Completa Tu estudio No pastor Yo quiero estar acá Anda Completa Tu estudio Para que saque Su A veces necesita Por ejemplo Que hay Ingeniero Civil Este De electricistas Entonces Para cual documento Necesite un sello Ya Hay abogados También acá También necesitan Sello Acá hay de todo Acá hay de todo Gloria al Señor Aleluya Porque Dios Recibe a todos Ya Entonces Este Usted siente Que cobregarse Como eres Y yo cuando me convertí Todos los días A la iglesia La iglesia Se abría a las 7 de la noche Yo iba a las 6 Y llegaba Y me ponía a orar Que los demás No oraban Es cosa de ellos Yo y Dios Nada más Orar al Señor Y me enseñaban Cosas lindas Yo no tengo tiempo Para enseñar Si no Me quedo toda la tarde Que me ven Comienzo a orar Aunque sea un Padre Nuestro Antes de acostarse A levantarse También un Padre Nuestro Ya Es lo voy a encontrar En la Biblia San Mateo Capítulo 6 Allí habla Cuando los discípulos Le dicen Señor Enséñenos a orar El Señor Jesús Le dice Vosotros oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase conforme A tu voluntad Así en el cielo Como en la tierra El Padre nuestro De cada día Dándole hoy Y perdona Nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos también También a los que nos deben Y va a aprender A perdonar Al que le debe Ya Pues si usted ora Y perdona Así como yo perdono Y no perdona Al que le debe Entonces ¿Qué clase de oración? Usted tiene que hablar Verdad en Cristo Jesús Perdóname señora En que yo no le perdono Todavía ese que me debe Pero le voy a perdonar Con tu ayuda Y va y le pide perdón Y lo perdona Hay que andar Estar a cuenta Con todos los hombres De la vida Que viven Eso agrada a Dios Eso es lo que hizo Jesucristo Para salvarnos Y Él quiere Que andemos Así como Él anduvo Que viven Ahora usted tiene El sello de Dios Tiene el Espíritu Santo ¿Ya? ¿Usted ora por un enfermo Por ahí? No se preocupe Si el día lo sabe Y tal Usted ya Usted ya entró Aleluya Ahí en Guamamarca Fue un nombre Ahora se llama Presentación Sencilla Vaba así Y llegó a la iglesia Por felicidad Aceptó a Jesucristo Y escuchó Como se oraba Por los enfermos Y se fue a su casa En Moralirio Y su mamá Estaba enferma Y se puso a orarla Y su mamá Y su mamá se sanó De un tumor Y de cáncer En los sistemas San y curado Y le gustó Y llegaban los enfermos Que me ore tu hijo Le decían a su mamá Aleluya Después ella se bautizó Ahora es un diácono Que vive Es un diácono De la iglesia Del Señor Ese hombre Tiene muchas experiencias Antes de que Él nazca Un hombre De Dios Llegó por ahí Y le dijo Mira Le dijo a su mamá Y a su papá Todavía no tenían Crevijos Va a venir mi hermano Y ahí se van a congregar Ya entonces Y se quedaron pensando Van a venir dos iglesias La primera No es la iglesia La segunda Ese es mi hermano Ahí se congrega Y quien llegó primero La iglesia de Zamora Ahí va Y después llegamos nosotros A dijeron Esta es Y la hermana Del diácono Dijo Señor Si esta es tu iglesia Dame Un dolor de cabeza Y cuando yo voy Me sano Y en ese momento Le viene el dolor de cabeza Y se fue a la campaña Y regresó Sano y curado Ya Pero el hijo Lo comenzó a hacer Igualito Comenzó a echar Fuera de bolsa Y se sanaba Y por qué Dios Operaba así Porque no había Otra persona Que haya aceptado A Cristo por esos lugares Y yo lo utilizaba A esa persona Que me ven A su nombre Así de sencillo Ya Y bautízase Bautízase Lea la Biblia Ya Anhele las cosas De Dios Que yo vendía Cada uno Caer en mano Caer en mano No hay nada Si quieren Así tarjetitas Ah Una tarjetita Le van a dar Ahí Bautizo El segundo Segundo que Segundo domingo De febrero Ya Es el que me llama No Ah si Ay ya Oye no me llame Tan tarde Me llamo Hace la noche A las doce De la noche Creo Oye estoy descansado A veces me llama También la mañana Ya Y no va a salir De teléfono Anaya Te quiere bautizar Ya Tú eres de Lima Creo ¿no? ¿Sí? Primera vez que me ves O ya me ves A ver Sacaba Tú me has visto en Lima Ay 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 Primera vez ¿Está bien? ¿Tu familia? Ah ¿Es tu familia o no? Ah ya Ay pero No es tu familia Pero somos mejor que familia Porque somos hermanos Que en Cristo Jesús Amén Muy bien Por ahí Dale una tarjetita Al Al ¿Cómo te llamas? Ahí lo conoces ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah sí Es el que llama por teléfono Ya le he dicho Que no me llame ya No me llame por teléfono Porque Tengo llamadas Si páginas Yo a veces tengo que Poner modo avión Para que no me llame Dice hablar con todos Pero acá nos Acá nos reunimos Y hablamos ¿Quién vive? Ya Entonces Regresa Ya Vamos a Después de las ofrendas Vamos a orar Por los enfermos Primeramente por liberación Después por los Están enfermos Hay que poner las manos Ya Retonen a sus lugares Aplauso por el Señor Jesús Gloria al Señor Libre Libre Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Libre Libre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para alabarle Para alabarle Para adorarle El Señor Libre 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 Sal demonio Sal demonio En nombre que sea ¿Cuál es la panza? ¿Cuál es la panza? ¿Cuál es la panza? Amén Mire el demonio Solamente aceptaba Jesús Ha caído por tierra Y ni cuenta Vamos a Taca la hace temblar Allí Hoy demonio Sal ese cuerpo Sal En nombre de Jesús Que abran sus ojos Está bien posida Déjenla ahí un ratito Cuídenla ahí Déjenla ahí un ratito Vamos ahora A otra cosa Vamos a las ofrendas Para que usted Tenga bendición Económica Amén Donde ponga su mano Ahí va a estar la bendición Es lo que hace Israel Israel tiene plata Que usted ni se imagina Y es un país chiquito Es una franquita Aleluya Pero tiene plata Glora al Señor Porque ellos son fieles En el diablo Y las ofrendas Y Dios te bendice Te multiplica Vamos a ver las ofrendas Voy a pedir una ofrenda Especial para acá Para que la pueda traer ¿Quién quisiera traer Una ofrenda de 50 soles O ha hecho un bote de cimiento Y ha traído Pasa por acá Yo quiero orar Por su ofrenda Aleluya Pero vamos a ver Si hay alguna persona Aunque sea uno Dos que haya Ya Algo es algo Alguien quisiera ofrendar O ha traído un bote de cimiento De cincuenta soles Pasa Gloria al Señor Esto pone un poquito Para allá Gloria al Señor Aleluya Dios le bendiga Ciento treinta de ofrenda Trae la hermana Dios le bendiga La hermana también trae cincuenta Dios le bendiga también La hermana Dios le bendiga Doscientos soles de ofrenda Aplauso para el Señor Jesús Cien soles de ofrenda Dios le bendiga 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 Dios le bendiga